¡Uf! Es tan fuerte porque... ¡Es muy fuerte! Hacerlo por primera vez con revistas, es un desafío para acá, ¿verdad? Sí, porque me tengo que mover más que con la computadora. Con la computadora va a ser solo África. Solo África tenemos sin computadora porque nuestra idea era hacerlo completamente en papel y que África fuera diarios, pero África, el viernes santo, no sale en los diarios. Qué loco que la parte de África sea con tecnología. Y la parte de papel. Sí, pero bueno. Sea con papel. Me encanta. Ojalá que esto perdure, ojalá que esto salga bien y ojalá que nos aprueben el presupuesto para comprar cuatro revistas por semana. Hay que pelearlo, pero yo creo que va a estar bien, creo que va a salir. Ojalá que pase, ojalá que pase. Voy a poner los zapatitos, como en la puerta, pidiendo, por favor, que me manden semanarios pronto. Paparazzi, carasí. Sí, difícil. No me enfiché, boludo. Pará, calma. No me enfiché. Yo estoy enfichado, vos no tenés que enfichar, yo estoy enfichado. Pero yo vivo enfichado. Por eso, vos no te preocupés esta vez. Enfichando al enano. Enfichando al enano es un día. Vos dejámelo a mí esto. Precio de tapa, 17 pesos. Tranquilo, todavía no arrancó, todavía no arrancó, todavía no arrancó. Calo, cuando ves a la nata en tapa de Semanario, Calo, ves a un tío lejano, siento un triunfo. Veo un futuro así. Veo un futuro. Y espero, bueno, tener las coincidencias que tuvo él, ¿no? Por suerte. Está bueno. La coherencia. Sí. Está con nosotros Martín Eusmendi que... Pidió quedarse él. Pidió quedarse, pues, secó las lágrimas de la emoción porque va a estar en tres empanadas. Qué fuerte, ¿no, Martín? Estoy, sí, estoy emocionado mirando la cara de la nata de... ¿Crees que te lo ponga acá para que te mire mientras hablas? Que metió como una trifecta en el hipódromo, o sea, como... Sí, metió buenas tapas. Buenas tapas. Jackpot. No, sí. Full. No, metió la trifecta, vos sí, del ringión de la papa que pasó con un... Sí, claro. Que en él lo tiran, los demás quedan en juego, ¿no? Es una maniobra medio cíclico y suele, ¿no? Van saltando y se van dando a la mano. Pero es como un jugador así, el del ring. Se va fuera, claro. Se pasaba una lieta, se va a pasar a otra. Se quiera, el de no sé quién, el de no sé quién, el de no sé cuánto, el de no sé cuánto. ¡Para, para, para! Y el de la nata, a la cierta. Perdóname. A la tapa del maravilloso. Un aplauso para el programa de Doma que llevó a Palma, el viejo... ¡Palmer! ¡Palmer! Gustavo Palmer, el primero que puso... Pidió, anotate a Palmer para lo antes posible. Gustavo Mustoni. Por favor. ¿Te invitaba acá? ¡Palmer! Sí, Palmer. Sí, por favor. ¡Palmer acá! Mi mujer se ría recordando sus noches de... Flores. De Q. De Q, ¿no? ¿Ibas a Q? Diend. ¿Diend en Flores? ¿A dónde ibas a Q? No, no es Diend. ¿Cuál era la de Flores? No, no, no. Desmentimos desde acá. Desmentimos desde acá que Palmer se ha una poco pedido dos palabras. Sí. No, obvio. No, 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 no. Dos palabras que significan lo mismo. Lo mismo, sí. Gustavo Mustoni iba a... A Feliz Domingo, para aquel que no lo sabe. Sí, claro. Dueño de Q. Y contaba cómo estaba la movida de los boliches de Flores. Y... Tipo muy agradable. Muy lindo. Primer catering del fútbol internacional de Sushi. Sí. Es el catering de Ferro. El Ferro primer equipo de la historia con un boliche de sponsor. Muy lindo. ¿Y hoy? Mirá ahora Esperanto, ¿no? ¿Cómo la vio Palmer sin... Discoteca. Hay un poco de ese discoteca. Vuelve a abrir Sunset ahora, me dijeron. Estamos tramitando... Datazo. Datazo. Muy bueno. Pero no lo habían derrumbado, no está derrumbado. No, Milagro. Ah. Sunset en... No era mío. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Una vez que se va anota, Sunset. Una vez que Sunset, sí. Sí, me acuerdo. Entraste un bien. Ahí lo conocí al pollo ceruño. Sí. Cuando los tenían pelos. Había Marley y Bailar en Sunset. ¿Sí? ¿Viste a Marley y en Sunset? Había Marley y Bailar. ¿Estaba de nuevo con Rocío Marengo o no todavía? Volvió Paul Thomas Anderson en el programa de Dóman. Y... Yo estoy re listo para arrancar con Tres Empanadas. Yo también. Yo no sé si Martín Osmenti toma noción de la responsabilidad que tiene, ¿no? Exactamente. Porque es como decirme, tengo un kiosco que anda bien, te lo dejo un mes, me voy de vacaciones. Es eso lo que estamos dando, ¿eh? ¿Estás preparado? No, no sé. Tengo que gritar. Tenés que gritar. O sea, si no gritas bien... Con pasión. Si no, decime bajo, no grito Tres Empanadas, todo bien. ¿Cómo está la cuenta de tres? Yo cuento tres y vos gritas Tres Empanadas. Ahora, si no querés, es el momento de bajar. Sí. ¿Tenemos algo para regalarle a los oyentes? Sí. Tenemos libros. ¿Una remera de qué? ¿Tenemos una remera de rock and pop? Bueno, hashtag Tres Empanadas de Vigilia. No, no empieces, ¿eh? Hashtag Tres Empanadas de Vigilia. No, no, no empezamos a tirar cosas. No empezamos con esto. Porque ayer empezaron a volar cosas, a volar una revista. Tenemos la semana, pero que la vamos a revolver con el trajonada. No, tranquilo. Esta semana, perdón. Hashtag Tres Empanadas de Vigilia, entre todos los que mandan con el hashtag Tres Empanadas de Vigilia. Sortemos una remera de la rock and pop. El ojo de... Entonces, espermatozoide más rápido, fecunda el óvulo al ritmo de esta canción. Participá con el hashtag. Una canción para engendrar criaturas. Sí, qué lindo. Bueno, ríe la mujer de Osmendi probablemente porque ha sido engendrada en la criatura. Ustedes concibieron con esta canción. Con Montaner. Concediste con Montaner, ¿no? Con alguna de esas y te da vergüenza de ser. Sí, te acordás de... Si concebís una criatura con Montaner, no le podés pedir excelencia académica después, ¿no? No. Ni que se te lo supo. Ya está. Ya está. Es como, bueno, listo. Se va a llevar todas las materias del mundo y listo, va a quedar ahí. Lo concebís con esto y... Va a terminar a lo sumo, pero no es de sexo. ¿Estamos para arrancar, che? Estoy. Yo estoy. ¿Vos estás? Yo, pero re mega estoy. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. ¡Tres Empanadas! Todo lo que quiere la guacha. 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 Tengo todo lo que la vuelve loca. Bailan, gustan y bailan. Y se agorotan. 12.05. Agradezco a Dios que tenga sentado el pelotudo del Joe Fernández. ¡Joder! Me tapa el reloj. 12.05. 26.8. La temperatura. ¡Tres! Al pedo te pusiste campera. Estas tres empanadas. El segmento informativo más importante de la radiofonía mundial. Y es que tiene todo lo que quiere la guacha. Está Clemente Cancel. Se está extravando un juego. Está el señor Mauro Ello en la operación técnica de este programa. Haciendo lo que puede la producción. La producción de Guido Coralio. Y está la señora Aumendia afuera con criatura. A puta. ¿Y el nombre criatura ya? ¿Es varón, mujer? ¿Se sabe de algo? Varón. Varón. ¿Nombre? Vicente. Perfecto. El primer tres empanadas de Vicente. Ah, no. Yo soy Clemente. No. No. Me emocioné y después era otro. Y nadie más. En la radio no hay nadie más. No hay nadie. No hay nadie más. Bien. Perfecto. Hashtag trece empanadas de Vigilia para darse a la primera de la ruta. A ver, es que tenemos lupo y se corta la luz. No hay más radio. Hoy no hay nadie. Empezamos por decir que revista Semanario, 17 pesos. Así fue el trasplante de Anata. La verdad, nada adentro. Nada. Nada. Tiene la sección del Iñomo, pero la verdad que es muy larga para andar contándola. ¿Qué preguntan? Dice, me escriben el Iñomo, dice, mi vida no fue fácil ya que cuando estuve en pareja sufrí mucho por su culpa. Y ella qué le dice. Hoy me siento muy sola y a veces até pensado en la muerte. Y ella qué le contesta. Por favor, necesito que me ayudes y me digas cuál es mi hada porque quiero reiniciar mi vida y necesito tu ayuda. Y cuál es su hada. Me firma Julia, ¿no? Que espero no sea mi música. ¿Cuál es su hada? A tu lado está Metri, el duende de los secretos, le contesta Liliana Cheney. Es el Iñomo.com. Metri, el duende de los secretos. Muy bien. Es un duende que está ahí a un costadito diciendo, no sabés lo que me acabo de cerrar. Él te acerca la oportunidad de hacer un descubrimiento que te da feliz. Qué lindo. Eh, no sé, qué es ex fanada. Te léeme solo respuestas. Bien. El hada que te arrique se llama Chira, el hada de la caña. La que favorece sobre todo a las mujeres y viene a darte hoy jerarquía femenina y fuerza de mando Además traerá tu vida lo que tanto buscas, un marido con guita Y te abrazará con sus alas para llevarte por el camino de cristales mágicos Hacia la luz del amor y la bienaventurarse Esta mujer está tomando droga Hashtag tres empadas de vigilia, dame la más peposa de las respuestas Desde hoy te acompaña Temetriush, el duende del alma y del espíritu Se le responderá a tu llamado Porque está cargado con el poder de las emociones Para invocarlo, encendir un velón de color naranja todos los días durante tres horas Te sentirás acompañada y fortalecida para dar paso a tus deseos junto a él Parece que la primera no le dio la pregunta, pero ardía en deseos de que alguien la posea sexualmente Dejamos de lado la revista Semanario, pues no pasa nada Tres empadas de vigilia, hacelo por orgullo Con la información, cara, en tapa, la nata, ¿no? Y él probablemente la jugada más larga de la historia del fútbol Hablando de eso, Daniel Osvaldo, ¿eh? Sexismo argentino, dicen acá Sueño con tener mi banda rock Soñá con un video con más de cuatro goles, muerto Para mí Daniel Osvaldo se parece a Fierita Hay un Fierita, sí, claro Hay un Fierita que, bueno, es un poco mejor Pero, no sé, man, no sé A Fierita le fue bárbaro De cara, de vuelta, de interior Un drama terrible De compañeros de la hija de Bisbal La China Suárez se cruzó con la ex de su novio No, Bisbal tiene una hija Tiene una hija El drama no es que se hayan cruzado Bisbal Y, este, la ex de Bisbal y la China Suárez El drama es la criatura Por Dios, qué puto monstruo esta criatura Es un horror Es el niño más peo que vi en mi vida No hay niño más peo Fotos mías, te puedo garantizar ¿Por qué no lo blurearon? Pero no porque no se puede poner fotos de niños Porque la verdad es que es un horror Parece un, no, parece como una rata niña El niño rato Es que está disfrazada de ratita No, no, no No está disfrazada de ratita, hermano Esta cara no la podés disfrazar ¿Qué te dice esto, boludo? Vos de chico eras, boludo, Marcelo Marcotti Yo al lado de eso era así, era un potrazo ¡Pobre Dios! ¿Se está en la bruta ya? No, vamos a seguir después Ah, eh Tenemos crevita gente Sí Eva Anderson, eh Martín es único, me caso de ti Sí, claro Y sí, Eva, era ahora El argentino de las mil y una noches ¿Cómo? El argentino de las mil y una noches Sí Porque parece que Nació en Villa de Constitución Provincia de Santa Fe Pero hace seis años viajó a Turquía con su familia Qué fuerte, loco, qué lindo Y ahora, este Hasta tres ganadas de Virginia Hace el papel de chofer de Onur, parece Esto es importante Sí En las mil y una noches La verdad no le viene mi puta vida Y de día vende dulce de leche casero en el mercado público de Estambul Capo Y dice, no tengo televisor Se ve que la novia de los actores es internacional No, no le alcanza a comprárselo De noviembre cada media hora Abrazaré la Abrazaré la Toma 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 Abrazaré a Doman Revisita gente Abrazaré a Doman Fernanda Callejón Tenía derecho a un milagro Está bien Un milagro a la vez Así que la carrera ya no te la van a devolver Una de las dos Ya está Terminamos con Revisita Gente No había nada más para contar de Revisita Gente Volvemos a Revisita K Por favor Sí, tenemos probablemente el casamiento más esperado del año Yo creo Decís, tirá, tirá opciones Para mí es poder No, que burbuje loco Todo fue amor y música, eh La boda del hijo de Ángel Mahler No, no, no Se cayó el hijo de Ángel Mahler Este, Damián Damián Pitito Damián Pitito Pero no, acá dicen Damián Mahler también, eh Viste que Parece que se cambió el apellido a toda la familia Sabían que Ángel Mahler se llamaba Pitito, ¿no? Ángel Pitito Sí, es importante que se sepan Porque si te pones una apellido tan pretensión como Mahler Merecés que todo el mundo sepa que es más Pitito Me imagino, me imagino Me imagino Pepito Sibrián diciendo No te cambies No, no te cambies No te cambies No te cambies Tres empanadas de vigilia Acá están tres empanadas de vigilia El argentino que conquistó a los designers internacionales Tomy Guarrachino ¿Quién? ¿Quién? El modelo elegido por Mario Testino Y se ve que también le sacó fotos Dicen que las dos cosas, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que tengo una apellido parecida al de Guarrachino Que creía que los putos se fueron a abrir una isla Y él terminó sacándose fotos en una idem Y bueno, no sabemos si siendo... Pero bueno, era el elegido de Mario Testino ¿No hay que comer un poquito? ¿Se aguanta? ¿Hay que comer un poco más? ¿Hay que comer un poco más? ¿Hay que comer un poco más? ¿O menos? ¿Hay que ver qué es lo que come? Noticias importantes también revista Caras Me sacaron más fotos que a Miquel Dijo Vicky Cipollitaqui Después del escándalo que se divirtió en Miami Si yo estuviera en Disney y viera a Vicky Cipollitaqui Si a un hombre vestido de Miquel La verdad que me llamaría más la atención Vicky Cipollitaqui ¿Qué es eso? ¿Qué motro es ese? Claro, esta no la vi Debe ser una película que no vimos Esa es mucho para mí Última noticia de Caras La Paz fue de Cecilia Milone Lindo Y su perra, Annie Canción para que no haya sida Te vas a estar en el panadero Que está pasando por un mal momento Le dedicamos a esta canción Ojalá que no haya sido hoy Es fuerza, no No, no, no Vamos Amanece un día con sida Amanece un día con sida Ojalá que no lo dejaron Después de darle espalda No quiero cantar, eh Cantamos el río En el día Hasta 13 panas de vigilia Para ganar su remera El arrojo En el día de hoy Una mujer poeta Empezó a escribirle Canciones de amor ¡Amor! 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 No quiero que tengas sida No quiero que tengas sida No quiero que tengas sida No quiero que tú vayas 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 No quiero que no te vayas, Nacho Bueno, Cecilia Milone La Paz fue de Cecilia Milone La vemos a punto de comerse los huevos Sí, otro siempre Es una época para renacer Para engancharse con un cazado ¿No? Sí La verga con un perro Siempre es época de engancharse con un cazado ¡Qué lindo! Este, pegamos a la siguiente Revista Ola Tiene siempre flaca la Ola Porque tiene mucha celebridad De afuera No nos importa A mí, Charlotte Casiragui, la verdad Me chupa un huevo La emotiva boda de María Caldeira No sé No sé qué es todo No sé quiénes son No sé quién es él ¿Quién es él? Él es un ex futbolista o el técnico ¿Almeida? Él se lo levantó haciendo una nota Nunca lo escuché Me dijo, eso es el amor de mí Yo me quiero gastar con vos Nunca lo escuché, hombre La verdad que nunca lo escuché Pero en el interior tenemos a Solita Silveira Que dice muchas cosas Una nota larguísima Con mis nietas siento que puedo reparar Lo que hice mal con mis hijos ¿No? Voy a llevarlo para hecho Pero en el interior Tiene una cosa muy linda Que dice Basta de esa pavada De querer luchar contra el paso del tiempo Quiero llegar a los 65 Con mi cabeza blanca llena de canas Que se apure Porque le avise al peluquero Que le haga el teñido ya Porque el 65 para mí pasó eso Solita, ¿no? ¿Qué quiere ver? Para quiero ver qué da el impo Quiero ver qué da el impo Viernes 6-3 El viernes Tengo mis serias dudas Para vos Vamos a ver si un perro de esa premio Y después vamos para Ángel Siento el calor De toda tu piel Interiosa otra vez ¿Por qué? Porque el petizo era alcohólico Tomaba whisky, tomaba grapa Gracias Se masturbaba muchas veces por día Soy yo Estrella fugaz Enciende mi piel Misteriosa otra vez Está sobre el audio Corazón Silencio por favor 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 ¿En África? Una calle No, la concha de tu madre Gordo Te pide una cosa Gordo Una vez Te saqué de la calle Gordo La concha de tu madre Te salió Me tuve que bañar Silencio por favor Silencio por favor Me tuvimos que bañar Gordo Yo te conté que En el viaje de egresados Me bañó un compañero Sí, claro ¿Tu contador? No, otro Ah, pensé que era tu contador Y era hermoso Me tuvo que bañar un compañero En algunos productos Los incrementos llegaron al 60% En el ámbito local El kilo de huevo de chocolate de Pascua El kilo de chocolate de huevo de Pascua Vale hasta una vez y media más Que marcas europeas Los huevos de Pascua subieron más del 30% Y cuestan Como el chocolate suizo Porque esto es África Hasta 13 horas de vigilia Porque esto es África Ocurrió una avenida circunvalación y ruta 92 En la ciudad de Añatuya Saltió el estero No sé dónde Sí, salió el estero Un abrazo grande a nuestros amigos Era conducido por un joven de ojo de agua Añatuya Familia terminó herida Tras volcar un camión Jaula con animales Porque esto es África A mi, a mi, a mi ¿Qué mejor la fondo de la vida? ¿Qué mejor la fondo de la vida? ¿Qué mejor la fondo de la vida? ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? Y justo me... ¿Qué pasó, che? Me volvió a carregar Gracias, Internet Hablame bien, por favor Un grupo de niños grababan con un celular una salida nocturna No Y se toparon con una sorpresa Un fenómeno iluminó el cielo en varios partidos bonaerenses ¿Cómo no onda? ¿Un ovni en el conurbano? ¿Cómo? El video que da que hablar en la web ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? Allí estuvieron No, no vieron Estaban todos que habían visto hombres, boludo No mandaste vos Me estás perjudicando, hijo de puta Es muy bueno, es muy bueno Córdoba Capo Calo Tiene 17 años y recibió dos disparos cuando intentaron detenerlo tras un robo Ah, está por eso Esta mañana pidieron al baño a su custodia del hospital de urgencias y desapareció No, no Se tiroteó con la policía lo internaron y se fugó del hospital en Bata Último África del Día Si es sordido lo hace reír al hijo de puta ¿Viste? Este es mejor Este es mejor Guaca, guaca, bello Ya mirá, mirá saca de agua porque eso es África Sí Aparentemente el docente de una ciudad que no se dice pero que es de los Estados Unidos de Norteamérica Qué buena onda, loco El mejor país del mundo quería probar su punto de vista con una experiencia práctica pero los resultados fueron mucho más dolorosos de lo que imaginaba al menos para el alumno ¿Qué pasó? Un adolescente descubrió del peor modo posible que la materia que más le va a costar siempre va a ser la física sobre todo después de que su profesor le descargara un golpe en sus genitales con una masa pero sin calcular la fuerza, velocidad y masa del objeto contundente un profesor le falló al ángulo y le pegó un masazo a un alumno en la ingle lo subieron a YouTube y metió como tres millones de vistas en el mejor país del mundo ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba acaso que 13 para la vigilia se fue que te dibujaron no me importa saber no empecemos no empecemos no empecemos no empiecen a tirar cosas no empiecen no empiecen a tirar pará pará no pará no que te amaba besos César se hizo un lifting y nos celebramos con 13 empanadas de vigilia Nicolás Magaldi su ida de Ideas del Sur las peleas del bailando me hacían sentir incómodo y otras con propuestas también seguramente con las chicas que estuve para el ángulo con las chicas que estuve no perdón con las chicas que dice estar estuve considerate pago Magaldi ya está volé a tu pueblo y dejate rompernos los bolos dejale el lugar a un porteño porque es feriado podemos decir cualquier cosa este país está como esta porque nunca hubo un presil deporte vamos a revistar pronto etapa de la nata a punto de ser trasplantado por lo menos por la cara a jugar por la cara Sara la mujer de la nata riega su vida para salvarlo bueno es una linda historia y Cardi llevó a Wanda al agujero negro este país es una mierda tardó media hora en animarse dijo bastante menos que en tirarte la goma pero parece que la llevó a la montaña rusa más empinada de Europa que se llama el agujero negro una cosa a la que ella lo había llevado a él claro en un principio pero bueno finalmente lo llevó a ella así que fue una linda noticia revista pronto hasta 13 panas de vigilia para ganarse una remera de la roja Melendi el cantante español acaban de descubrir que hay un cantante español que se llama Melendi que es asturiano vivió entre excesos hasta que tuvieron que bajarlo de un avión por el centro que estaba haciendo dijo no puedo ni acercarme a la cocaína y a jugar por lo que tiene en los brazos tampoco le dejen acercar a un tatuador la verdad que se ha hecho una mierda no sé si habrá sido en la época de drogadicto después esperemos que lo pueda contar de esa forma lo viste pronto recorrió el sur junto a su marido Ulises el álbum de viaje de Liliana Parodi la gerente de programación de América se alojó a orillas de Noel Guepi navegó en sus aguas se fijó si había algún paquero para transmitir no lo encontró y se hizo una escapada a Chile también donde habrá traído seguramente electrónicos y perfumes lo más lindo que tiene la noticia igual es que dice fotos álbum personal de Liliana Parodi la mandó ella a la revista mi amor qué arrompo las mandó ella qué tristeza se ve mejor la foto que la definición del canal que dirige se ve mejor en foto ella revista pronto Diego Moranzoni amigo de la casa amigo mío yo instalé el look de los rulos en la tele un genio un genio pero si tenemos que jugar lo que vino después de Moranzoni se podría haber planchado el pelo Moranzoni es un genio porque si vamos a echarle la culpa de todos los rulos de la tele la verdad no sé no estaría bueno revista pronto en el interior el destape hot de Fabiana Liuzzi que está para estacionarle una bicicleta no sé si es la foto es una bicicleta es que una es una BMX para arriba ahora quiere un hombre de verdad Fabiana Liuzzi estamos acá con Tonito y los dos te queremos despedir yo de Fernández un feliz e increíble cumpleaños gracias Tonito una bolsa de piola con Chichilo Viale fuimos pareja siete años dice ella fue pareja Chichilo Viale con Chichilo Viale fuimos pareja siete años dice cada vez que nos veíamos con Luis parecía nueve semanas y media pero hoy sí Miki Rur hoy y Kimba Singer hoy mira lo que tardaba en que se le pare aventura nueve semanas y media él está entrescendo él está entrescendo me voy a ver a los mierdas revista Paparazzi o lo que queda de ella porque me la tiraron ayer un rato en un ratito te vamos a contar todo lo que está dentro de la revista Paparazzi porque la tiene acá sentido calor y ahí está llegando Lilita es el foro de Lilita está Tarragorros también sí está viniendo muchísima gente que quiere debatir acá llegó Victoria Donda también en un ratito nada más te vamos a contar por qué por qué hay chances de que no volvamos a tener revistas aquí que gente sexy ¿verdad Calo? porque estás que triste todo no me deprimas pero antes sacá tu travita en cuotas sacá tu travita en cuotas conseguí lo baratito en cuotas Lessing Tagliani el único plan de cuotas que no te hace concha basta hay que dejar de hacer eso la actriz salió con el abogado Gonzalo Gamarra actual pareja de la Vélez genio hablamos de Natalia Hay que cuando hay un quilombo ella viene y te ayuda no te entierran ni te tiran hasta Natalia Hay el novio de Nazarena es un sexópata violento y la puede llevar al suicidio bueno está bien porque es una semana donde no hay que joderla mucho a Nazarena me parece bien y vos cuotas heridas la política es sucia pero alguien tiene que limpiarla dijo Ivo y dijo un par de cosas más hoy el peronismo parece mala palabra lo digo yo viva Perón carajo muy bien y un montón de cosas recordar seguramente se quedará con el voto irónico que tuvo Altamira en algún momento me gustaría y se quedará con algo con el voto irónico así estamos revista Paparazzi antes penúltima noticia del día Barbie Vélez es muy linda necesita al lado un hombre como yo ya se George Clooney dijo eso lo dijo Martina me estoy un hombre que necesita un hombre con una cara de boludo infernal sería como lo primero que necesita un hombre que no se le conoce lo primero que no se le conoce metí dos meses de gimnasio claro mínimo revista Paparazzi anteúltima noticia del día Luisana Baralcali la ex de Farinha 2 parece que es porque hay otra ex de Farinha más ¿cuántas Luisanas hay? para mí que se puso Luisana la ex de Leo Farinha regresó al país y mientras trabaja como modelo y empresaria no bueno es una pyme porque ella cobra algunos detalles de su relación con el ex marido de Karina Kelinek y algunos detalles sobre Camel Toe incipiente tiene la foto amante del entrenamiento y la vida sana le pega a la griega por todos lados no sé por qué le pega a Chipolitakis aparte no entiendo la Chipolitakis tiene cuerpo con fecha de vencimiento yo no creo pero la verdad que si a Chipolitakis la enterrás la encontrás igual dentro de mil años sinceramente a esta altura mira el Camel Toe hay un peligro de Camel Toe ahí es gigante buen día quiero pedirles un favor el programa está buenísimo son un bálsamo no dejen de pasar color esperanza no podemos permitir que nos quiten esa esperanza así que pasen ese tema que es tan lindo o el fin de semana y los sigo escuchando un besito chau chau para Diego Cazia que está cansado de andar y de andar y caminar que buena onda mirando siempre en un primer paseo de otoño de la mano de Antonia con tan solo tres años Antonia Macri empezó a tomar clases del deporte favorito de su madre después se nota clara que es tenis y no esclavizar boliviano no esclavizar boliviano boliviano disculpador me dijo boliviano por favor ¡Gracias!